La bolsa de Moscú sube tras la victoria de Putin en la primera vuelta de las presidenciales rusas. El índice IRTS se incrementaba en más de un 1% a media jornada cuando en el resto de plazas europeas se registraban pérdidas. Los inversores saludan un desenlace rápido de estas elecciones, aunque ahora esperan que Putin tome medidas contra la corrupción, por la independencia de la justicia y en defensa de los pequeños accionistas. Tras las protestas para una mayor democracia de diciembre, una buena parte de los inversores extranjeros se fueron del país. Simultáneamente el rublo se depreciaba ligeramente respecto al dólar, a pesar de que también se esperan que acabe saliendo reforzado.